La coalición, vamos a trabajar por la ciudad, creo que para nosotros no es prioritario los sillones, como tanto se ha especulado. Partido Popular y Muévete Santo Domingo han registrado finalmente la moción de censura con la que buscan desbancar del ayuntamiento de la localidad a quien ha sido hasta ahora su alcalde, político recién aterrizado, socialista, que gobierna en coalición con Izquierda Unida. Poco más de 100 días le han dado al alcalde Javier Ruiz. ¿Qué tal señores? Apenas tres meses y medio llevan el cargo quien encabezó la lista más votada en las pasadas elecciones. Gran crisis política en Santo Domingo. Enseguida les damos detalles. En este caso, según Podemos, no va a ocurrir nada parecido en su pacto con el gobierno a nivel regional. Las negociaciones para llevar a cabo, para formalizar el gobierno de La Rioja, seguramente fueron de las más complicadas y las más difíciles que ha habido en todo el Estado español, en toda España. Y sin embargo, creo que hoy podemos afirmar que nuestro gobierno va a ser el más estable de todos los que se han conformado. Ella sola forzó que La Rioja tuviese que celebrase una segunda sesión de investidura para la elección de un presidente, en este caso, presidenta. Ahora, ya como titular de una consejería en el gobierno de Andreu, asegura que pese a la dureza de aquellas negociaciones, el Ejecutivo tendrá solidez para llegar a 2023. Miércoles 2 de octubre, el paro en La Rioja bajó durante el pasado mes de septiembre, lo hemos conocido hoy. El número de desempleados descendió en 932 personas, dejando la cifra total de parados en 14.251. La vendimia fue uno de los motores de este descenso, junto con las fiestas. Las personas con parálisis cerebral han arrancado hoy la celebración de su Día Internacional. Reivindican que la sociedad les vea como a todos los demás. Sé que trabajáis muy bien y que hacéis muchas cosas de valor y de interés. Hacemos muchas cosas. Así es, como han querido patentar, que son capaces de demandar cara a cara los problemas a los que se enfrentan cada día, si se les da voz como merecen. El lema de la celebración de este año es ¡Dale la vuelta! En deporte se lo contaremos, Imanol y Serguéi militarán el año que viene en la Liga Francesa. Los jugadores del Ciudad de Logroño han aceptado la oferta del PAUC, uno de los clubes más potentes del país galo, y cuando acabe esta temporada harán las maletas. Eso sí, su compromiso con el equipo riojano está garantizado. Y hasta el último partido que juega aquí, tanto Imanol como yo, creo que han salido por el club y por ganar y por hacer lo mejor posible a mi nivel y al suyo. Y como el cabrón le echara en falta el violar su acuerdo, la zorra volviéndose dijo ¡Anda este! Si tuvieses seso como pelos en la barba, no habrías bajado antes de pensar el modo de subir. Hoy no va a ser presidenta de La Rioja. Como usted me aconsejaba, si puedes, concha, piénsatelo. Para gobernar hay que negociar. Doña Raquel Romero Alonso. Vota no. Por favor, por favor. Ponizó escenas nunca antes vistas durante una sesión de investidura en La Rioja y forzó por primera vez en la comunidad que la elección de la nueva presidenta tuviera que necesitar de una segunda votación en el Parlamento de La Rioja. Raquel Romero, diputada de Podemos y ahora también titular de una de las nueve consejerías que integran el Ejecutivo de coalición, encabezado por Concha Andreu, relata un mes después los entresijos de aquellas negociaciones. Las negociaciones que se dieron en La Rioja, creo que es notorio y lo conoce todo el mundo, fueron de las más complicadas que ha habido dentro de todos los gobiernos que se han hecho en España. Que han sido varios los gobiernos de coalición. Pero también ha sido al final un proceso satisfactorio yo creo que para todas las partes y sobre todo con éxito. Algo que por ejemplo lamentamos que en España, el fracaso de las negociaciones en España que nos aboquen a unas nuevas elecciones para este 10 de noviembre. Lo reconoce ninguna otra comunidad autónoma pasó por un proceso tan intenso para conformar un gobierno tras las pasadas elecciones. La Rioja fue de hecho la última en conformar el Ejecutivo tras los pasados comicios de mayo. Ella insiste ahora en que la disputa no tuvo que ver con el número de consejerías atribuidas a cada cual, sino sobre todo con un programa de gobierno. Costó que PSOE podemos alcanzar en un acuerdo de gobierno, pero según asegura ahora, el Ejecutivo, que ha tomado forma en La Rioja, va a ser el más estable de todo el país. Respecto a la Consejería de Nueva Creación, que ahora lidera ella, Participación, Cooperación y Derechos Humanos, asegura que va a ser clave en los próximos cuatro años. Raquel Romero se defiende también respecto a su propio nombramiento y el de parte de su equipo. Nos atiende en el que es su nuevo despacho como titular responsable de la Consejería de Participación Ciudadana, Cooperación y Derechos Humanos. Nuestra cartera no es una más, es decir, no es una consejería añadida, es una consejería importantísima. Defiende así lo que para muchos fue una sorpresa que Podemos diera su sí a Andreu, a cambio tan solo de una cartera y más aún la que finalmente ha sido. La consejería que se ocupe de promocionar y de hacer ejercer los derechos de la ciudadanía en La Rioja me parece imprescindible. Enfrenta más polémicas. Defiende así la valía de quienes han pasado de negociadores a altos cargos de su consejería. En el gobierno de La Rioja además hay más personas que no vienen de La Rioja y en La Rioja en general hay muchas personas que no han nacido en La Rioja y que sin embargo, pues como dice ese himno informal de la ciudad, nadie en Logroño se siente extranjero. También que a pesar del código ético de su partido, ella misma esté ocupando dos cargos orgánicos. Creo que la necesidad de que haya una estabilidad de gobierno y que podamos llevar a cabo las políticas de Podemos en la comisión de Toma de La Rioja ahora mismo prevalece sobre ese artículo en concreto. Califica así la irrupción de Íñigo Errejón en las próximas generales. No viene en el momento más indicado. Convulsa situación política la actual, pero asegura, pese a todo, La Rioja gozará de estabilidad. Las negociaciones para llevar a cabo, para formalizar el gobierno de La Rioja seguramente fueron de las más complicadas y las más difíciles que ha habido en todo el Estado español, en toda España. Y sin embargo, creo que hoy podemos afirmar que nuestro gobierno va a ser el más estable de todos los que se han conformado en todas las comunidades autónomas en España. Con la vendimia generalizada en toda la comunidad, el trabajo se multiplica y esta demanda de trabajo tiene su reflejo también en los datos del paro. El número de desempleados bajó en La Rioja en 932 personas a lo largo del pasado mes de septiembre. De esta forma, el número de personas que buscan un empleo en la comunidad se situó en 14.251. Agricultura fue uno de los motores de este descenso, junto con el sector servicios, coincidiendo con las fiestas. También es bueno el dato de afilación a la seguridad social, subió en 2.209 personas, alcanzando las 130.352. Buenos días. En máximo 10 días hábiles, Santo Domingo de la Calzada tendrá nuevo alcalde. Pepe y Muévete se han unido finalmente para presentar una moción de censura contra el socialista Javier Ruiz, ganador de las pasadas elecciones. Ambos lo acaban de ver, han registrado hoy formalmente esa moción de censura. El procedimiento establece que automáticamente queda convocado, por tanto, el pleno en el que te prosperar. El actual alcalde dejará de serlo para que el popular David Mena pase a ocupar su lugar. Partido Popular y Muévete Santo Domingo han registrado finalmente hoy la moción de censura con la que buscan desbancar del ayuntamiento de la localidad calciatense al gobierno de PSOE e Izquierda Unida. Ante la incapacidad manifiesta del gobierno municipal, del PSOE, para gobernar el día a día de la ciudad, de Santo Domingo de la Calzada, el Grupo Municipal Popular, el Grupo Municipal de Muévete Santo Domingo, ante las reiteradas demandas de la mayoría de los paseatenses, asumen su responsabilidad y dan un paso al frente para liderar una nueva etapa en el ayuntamiento de la localidad. Así justificaban ellos mismos el porqué al actual alcalde, cabeza de lista y vencedor de las pasadas elecciones, Javier Ruiz, apenas le han dejado permanecer con la vara de amando los 100 días de cortesía que suele darse a un político recién aterrizado en su cargo. Bueno, es una coalición, vamos a trabajar por la ciudad. Creo que para nosotros no es prioritario los sillones, como tanto se ha especulado. Según marca el propio reglamento, en máximo 10 días hábiles tendrá lugar el pleno en el que, de prosperar la moción, será investido nuevo alcalde, el popular Carlos Mena. La reacción del propio alcalde nos ha hecho esperar un resignado. Javier Ruiz ha comparecido instantes después de esa convocatoria ante los medios de comunicación para acusarles incluso de haber secuestrado a la localidad, a Santo Domingo. Ha asegurado que ambos, Pepe y Muévete Santo Domingo, han trabajado tan solo con medidas populistas contra él, de hecho que les han impedido ejercer ese gobierno. Bajo mi punto de vista, esto estaba hecho desde el 16 de junio. Lo intentaron el propio día 15. No tuvieron las agallas o la responsabilidad de asumir el mando. Entendemos que estos tres meses, tanto Pepe como Muévete Santo Domingo, han tenido secuestrado al pueblo, han torpedeado muchísimas iniciativas. Insistimos, en máximo 10 días hábiles se celebrará ese pleno para desbancar al alcalde de Santo Domingo. De la localidad nos vamos a Logroño y lo hacemos para contarles los cambios en la calle Guardia Civil. El primero de ellos es el sentido de la vía. Además, ahora cuenta con un carril bici y se ha suprimido la zona azul. Por otra parte, la Biblioteca Rafael Azcón ampliará su horario. Ya no cerrará el mediodía ni tampoco en los puentes o en verano. Los cambios en la calle Guardia Civil de Logroño han generado cierta confusión. Si va en coche, tenga en cuenta que el sentido de la circulación ha cambiado. Ya no se dirige hacia Murrieta, sino que parte de ella hacia la Gran Vía. Por otra parte, se ha habilitado un carril bici y ha desaparecido el estacionamiento regulado por zona azul. La intención era que fuese peatonal tras la experiencia de San Mateo, pero finalmente no lo será. Se había establecido la posibilidad de hacer una peatonalización, pero bueno, por diferentes cuestiones técnicas se ha posibilitado este acceso inverso y la habilitación de un carril bici. Cambios también habrá en la Biblioteca Rafael Azcona que ampliará su horario. Ya no cerrará el mediodía de lunes a viernes, ni tampoco los puentes o en verano. La biblioteca cerraba puentes y cerraba tres semanas en agosto por periodo estival. Y con esta medida, aprobada hoy en Junta de Gobierno Local, la biblioteca no cerrará en el periodo de verano y abrirá también en los puentes festivos. Y a partir de ahora el nombre oficial de la principal calle Logroñesa ya no será Gran Vía del Rey Don Juan Carlos I. Tranquilos, únicamente se suprime Rey y Don, algo que ya es así en la mayoría de placas. El susto en la capital llegaba a primera hora de la mañana en la plaza de la Vendimia, cerca del club deportivo. Un coche se empotraba contra una farola después de circular unos metros por esta zona peatonal y provocar el susto a los viandantes que a esa hora transitaban por la plaza, incluido algún niño que se dirigía al colegio. El conductor de 56 años y vecino de Logroño ha sido trasladado al Hospital San Pedro. Vamos a contarles ahora que Rioja ha plantado sus terruños en la Plaza Mayor de Madrid. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Hasta allí, hasta la capital ha llevado el Consejo Regulador una selección de vinos designados con sus nuevas indicaciones geográficas. Una acción en la que poner de relieve su apuesta por entidades geográficas de menor tamaño para reconocer su diversidad y contribución en la excelencia de los Rioja. Los nuevos Rioja, la última gran apuesta de nuestra denominación, los caldos de las nuevas indicaciones geográficas, han gozado en Madrid de una presentación en sociedad por todo lo alto. Esta figura que conocemos como viñedo singular. Muy importante en estos viñedos el especial control que marca el Consejo Regulador y el nivel de exigencia que tienen. Pero más importante aún es la posibilidad y la realidad de que conviven con nuestras menciones tradicionales. Esta jornada tenía como objetivo poner en valor el origen, el terruño y los valores de esta apuesta por entidades geográficas de menor tamaño para reconocer así su diversidad y contribución a la excelencia de los vinos de Rioja. Todo este tipo de iniciativas que tienen las denominaciones de origen, como es Rioja, lo que vienen a sumar es a preservar el patrimonio que tenemos de viñedos viejos, a potenciar el medio rural y sobre todo a tener mucha diversidad dentro de las viñas. Creo que Rioja está haciendo un trabajo muy importante de proponer todas las claves para que podamos entender el vino desde el origen y creo que eso hará perder el miedo a los jóvenes. Más de 100 profesionales del mundo del vino y la gastronomía volvían a comprobar así como Rioja, la denominación más antigua de España, sigue inmersa en una búsqueda de mejora, logrando amoldarse a los nuevos tiempos con el objetivo de satisfacer la demanda del consumidor. Más de 100 profesionales del vino y la gastronomía volvían a comprobar así como Rioja, Nuevo Renault Clio, diseñado para vivir. Ven a la red Renault y pruébalo. Diario La Rioja ha confirmado lo que hasta ahora era un rumor. Los jugadores del ciudad de Logroño y Manoli Serguéi dejarán la capital riojana final de temporada para incorporarse al Pau francés. El portero y el lateral derecho han aceptado una grandísima oferta de uno de los clubes más importantes de Francia. Para mí son ya cinco años aquí, cinco años muy buenos, pero bueno, ya por el año que viene tenía intención de salir a Francia en este caso. Y bueno, para mí es una oportunidad muy buena que no he querido desaprovechar. Manoli Serguéi son el mejor ejemplo de jugadores cuyo progreso en el ciudad de Logroño no ha pasado desapercibido para los grandes clubes. A ambos el equipo riojano trató de retenerles cuando el Pau francés se interesó por ellos, pero fue imposible. Estaban decididos a probar una liga extranjera. Y Manol ha crecido en Logroño como la espuma. Llegó en 2015 con 20 años y con la intención de formarse, progresar y dar el salto a Sobal y lo ha conseguido y con creces. Ahora es uno de los mejores laterales derechos de toda la liga. Estoy muy contento, sigo jugando muy feliz aquí y bueno, yo siempre tengo la intención de jugar estos cinco años con este equipo, así que está todo perfecto. Situación similar la de Serguéi. Recaló en la capital riojana la pasada campaña procedente de Ana Itasuna y aquí ha mejorado y mucho su rendimiento. El año pasado fue el portero que más paradas realizó y su calidad bajo palos le ha llevado a estar convocado con la selección. Quería irme a otra liga para progresar mi progresión como portero y quedarme aquí en la liga Sobal no era un paso a seguir, como dar otro paso más, sino era un paso muy pequeño y seguir en la misma liga, pues no me iba a ayudar a mejorar como portero. Ambos llevan ya varios meses fichados por el club francés, pero su profesionalidad y compromiso con Logroño es incuestionable. Y hasta el último partido que juega aquí, tanto Imanol como yo, quiero ganar todo por el club y por ganar y por hacer lo mejor posible. Aunque Logroño les hubiese hecho una oferta similar, hubiera sido complicado que se quedaran. Ambos tenían claro que querían salir de España. La marcha de Imanol y de Serguéi a Francia no ha alterado en absoluto el devenir del equipo. Los de Velasco se entrenan estos días ya pensando en Nava, el rival al que visitan este sábado. Un recién ascendido que se encuentra invicto y que les pondrá las cosas complicadas. En su casa el segoviano es un bloque que llena el pabellón y lo hace con una afición ruidosa que presiona y mucho al conjunto visitante. Los riojanos llegan al partido del sábado en Nava con seis puntos en su casillero y después de golear al Cangas en el Palacio. El objetivo de los de Velasco es ganar en tierras segovianas y hacerlos siendo fieles a sus señas de identidad, portería, defensa y contraataque. A Logroño cada vez se le ve mejor. A pesar de la derrota en Cuenca y de la mala imagen ofrecida allí, los riojanos están jugando con confianza y cabeza. De hecho, solo el pinchazo en el Sargal empaña uno de los mejores inicios del equipo en la Liga Sobal. La gente no ha entrado muy bien, creo que está asimilando muy bien todo y en ese aspecto estoy contento. Yo creo que el camino a seguir es ese. Si la gente sigue respondiendo igual, pues lógicamente habrá partidos donde suframos, donde perdamos, pero lógicamente el camino es ese. Veremos a ver si somos capaces de sacarlo adelante. En cuanto al estado físico de la plantilla, todos están bien, salvo Kule, que no termina de recuperarse de su esguince en el tobillo izquierdo. Kule sigue todavía bastante renqueante, hoy no va a entrenar tampoco, entonces habrá que irle dosificando para no tener problemas, para ver si el sábado puede ayudarnos. Este sábado a las seis y media de la tarde, Nava espera a los frangivino. Partido especial además para Velasco, ya que el segoviano es el club donde él empezó a jugar a balonmano. Las chicas del Grafo Metal, por su parte, ya han hecho borrón y cuenta nueva después de perder el pasado fin de semana ante Péreda en casa por 20 a 27. Encajar así su primera derrota del curso, el equipo ha vuelto al trabajo con ilusiones renovadas. Saben las de Logroño que si no juegan intensar los 60 minutos, cualquiera puede darles un disgusto. A pesar de este último mal resultado, las riojanas son sextas, con cuatro puntos en su casillero. Un último apunte de volei, porque el Maideco inicia este sábado la temporada 19-20. Las riojanas arrancan el curso con la disputa de la Supercopa, un primer título que les enfrentará en Tenerife al Aris. Para esta nueva campaña, la plantilla capitalina se reduce a 10 jugadoras profesionales y el equipo que aspira a conseguir un año más los tres títulos nacionales ha renunciado a jugar a Europa. Cuenta con un presupuesto de unos 350.000 euros. Y además, tiene una calidad muy alta que... Y además, tiene una calidad muy alta que... Y además, tiene una calidad muy alta que... Pero es mayor no porque la tenga en sí misma, sino por el contexto que no le facilita el acceso a los servicios como a las demás personas. Charlan cara a cara de los problemas a los que se enfrenta por sufrir parálisis cerebral. Así han arrancado hoy en la Rioja los actos para conmemorar su Día Internacional. Buscan normalizar a quienes la padecen y lograr que su integración sea cada vez mayor. El Logroño hoy se ha logrado gracias a escenas como esta que acaban de ver y también a la posterior lectura de un manifiesto en el que han tomado parte los usuarios y trabajadores de Aspace. El lema de este año es darle la vuelta. Dar la vuelta a la discriminación a la que cada día se enfrentan las personas con parálisis cerebral. Es lo que persigue esta jornada de celebración que hoy Aspace ha organizado en el centro de Logroño con motivo de su Día Internacional. Las vidas de las mujeres y los hombres con parálisis cerebral pueden ser contadas con voz propia e ir más allá de las barreras que afrontan hoy en día. Han alzado su voz para convertirse en protagonistas de sus propias reivindicaciones. Y se las han hecho llegar también a quienes tienen en su mano tomar decisiones que les ayuden a facilitar su integración. Sé que trabajáis muy bien y que hacéis muchas cosas de valor y de integración. Hacemos muchas cosas. Han pedido unas cuantas cosas, sobre todo, primero, poder charlar con la normalidad y naturalidad de ese tratamiento como personas en cierta medida normales. Con lo que dicen, darle la vuelta significa que muchas veces vemos con esos estereotipos, con esos prejuicios, cuando son ellos también los que nos tienen tanto que enseñar. Vamos a un bar y el baño no es adaptado. Vamos a alguna tienda y el probador tampoco. Yo creo que eso es lo importante, que ellos son los que ahora reivindican sus derechos. Todo para dar la vuelta a la injusta realidad a la que se enfrentan a diario. Han logrado mucho en las últimas décadas, pero son conscientes de que aún también queda mucho por alcanzar. Felicidades a todos ellos en esta semana de celebración. Así nos despedimos a las 8 y media más. Buenas tardes. Felicidades a todos ellos en esta semana de celebración.